Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Empezamos un vlog por aquí, estamos a día sábado, sabadito, sabadón. He venido a dejar el almuerzo, cuidado, cuidado. He venido a dejar el almuerzo y de pasadita voy a llevar a mi nieta acá al parque que está por acá cerca. Cuidado, hija, camina por acá por la vereda. Por acá pasan las bicicletas. Vamos a ir a un parque que está acá cerca y de ahí nos vamos a ir a otro que está un poco más alejado, pero está acá en el mismo ventanilla. Así que así estamos aprovechando las vacaciones porque ahorita en un santiamén se van las vacaciones, chicas. Volando. Naya, ven, hija. Por acá, por acá, mami. Por acá, porque por ahí ya no puedo verte, tengo que estar atenta. Y así, chicas. Amigos, ya hemos llegado al parquecito. Miren, está vacío porque está haciendo mucha calor. Nos hemos sentado aquí debajo de un árbol. Miren. Ahí me gusta cuando está así el cielo bien azulcito con sus nubecitas blancas. Allá viene serenazgo. Acá nos hemos sentado un ratito con mi nieta para que, como hemos venido caminando, entonces nos ha quemado, estamos sudando todo y ya vamos a desee. Vamos a tomar un poquito de aire para que ya... Aparte que baje un poco el sol, chicas, porque está demasiado, demasiado. Chicas, nos hemos traído nuestra agüita y una coca-colita. Mira el peluchito. Así va a ser, chicas, el peluche cuando le crezca su pelo. ¿De quién será ese perrito? Hola, amigo. Hola, amigo. Ay, se va a encariñar. Me estás botando todas las pulgas, perrito. ¿Ya vamos? Ya. Chao. Música 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 Amigos, ya estamos yendo al parquecito ya creo que ya vamos a llegar está a un costado de Uy, pero todavía recién están abriendo está a un costado del veterinario la veterinaria de Ventanilla ahí está ya vamos a venir caminando chicas, ojalá que esté abierto porque las veces que hemos venido estaba cerrado ese parquecito vamos a ver la veterinaria de Ventanilla chicas parque de la cabaña así se llama, parque de la cabaña ay, bienvenido a su ingreso mamita, esto te da mucho miedo si ratas las ratas y el parque donde se llama? allá está, mira parque de la cabaña se llama ahorita vamos a cruzar espérate allá está este parquecito si está abierto está bien ingresando vamos a cruzar ya espérate vamos ay, por acá hay bastante comercio chicas esto se llama avenida satélite si no me equivoco y ella está feliz acá hay acá hay este anfiteatro dice pero esta parte está cerrado cuando se presente algún show o algo o los cómicos ambulantes uy, acá está vacaciones deportivas ventanilla básquet tenis voley voley playa fútbol voley natación gimnasia horario de atención de once hasta las nueve de martes a domingo vamos a ver hay un dibujo ajá hay un dibujo amigos entramos sin pagar ni un sol chicos el ingreso es bien gratuito para que jueguen los niños primera vez que entramos a este parquecito ya primero quieres ir a caminar a mirar todo o ay primero se va al parque que vaya chicas antes de salir de la casa me da un duchazo antes de que sudo no yo no ay si ya no puedo entrar aquí hijita porque esos son para más bebitos súbete tú nomás te gustó este parque te gustó este parque te gustó está lejito pero vale la pena no después nos vamos a subir arriba esa cruz que está allá arriba ya esa cruz si allá arriba hay una cruz mira si si quieres ir más rato pero termina de jugar no allá arriba no me da miedo ay chicos estoy sudando la gota gorda acá a pesar que está nublado a pesar que está nublado pero está haciendo bochorno recién se ha nublado ya nomás te voy a empujar ay la bebita ay la bebé está bien ahí sigue elevándote y nomás no te bajes aprovecha juega en todos los juegos hija sí pero señoras no me pueden mirar mal caso no 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 i i acá dice en homenaje y gratitud a tan nobles y valientes familias pioneras y fundadoras de la ciudad satélite de ventanilla que iniciaron nuestra sagrada historia y nos legaron una herencia de coraje y determinación para hacer de ventanilla un mejor distrito ahí están todos los vecinos de ciudad satélite así se llama este lugar donde estaba ubicado este parque qué bonito miren chicas es que esa agua está estancada pero así lo hacen miren este vivero venderán o no venderán chicas este lugar es bien bonito tiene servicios higiénicos parques también tiene como vivero acá miren las plantitas también hay este un local de recepción le hacen fiesta allá al fondo están haciendo un un compartir un cumpleaños creo de un niño y por esa por esta parte que ustedes ven aquí es hay hay bastantes pececitos así que vamos a subir a la cruz chicas estamos subiendo a la cruz ya falta poco chicas para llegar y en cada descanso hay un asiento para poder sentarse chicas sube sube ya vamos a llegar ya falta poco ya llegamos 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 히 dice al pie de la cruz rendimos homenaje a aquellos hombres y mujeres que partieron a la eternidad durante la pandemia 2019 siempre vivirán en nuestros recuerdos 2019-2022 hasta la santísima cruz y aquí también hay otro parque pero es sólo para caminar lo más es ese es el parque recién lo han reconstruido lo han renovado recién recientemente sí donde todo esto de acá hay pescaditos y esta casa en el la casa del adulto mayor pero no sé a qué por qué será habrá juegos o refugio o no sé pero dice la casa del adulto mayor cada vez que yo paso por aquí para cerrado pero no sé qué es esta es la casa de dios y de los niños llamamos a tomarnos fotos ya ya listo acá el papelito para que te limpies amigos voy a despedir el vídeo por aquí ha sido una tarde bien bonito, compartí con mi nietecita el año 2022, ha sido inaugurado chicas este día es una recepción para hacer fiestas, ahorita creo que hay un cumpleaños de un añito hay para sentarse, ahí ya no nos dicen nada, ya si nos sentamos ahí, ya no nos dicen nada allá está jugando mi nieta así chicas ahora sí, nos vemos chicas, disculpen que mis videitos estén recontra retrasados, chicas amor y paz chau chau